Dice que no quiere ir Dice que no quiere estar, quiere arrancar Dice no quiere reír, quiere llorar Dice no quiere saltar, quiere volar Si no pierde la cabeza no puede soñar Si no escupe su demencia no puede bajar Si no encuentra la manera se va a destruir Si no va en su colgadera se quiere morir Dice que no quiere dar, quiere robar Dice que no quiere odiar, quiere matar Dice no quiere dormir, quiere roncar Dice no quiere sufrir, quiere soltar De nada sirve si no quiere, si no va a tratar Pero no importa si convence a los demás Llegó su hora y no le vale solo discutir Ahora te muerde y solo la quiere pudrir Dice que no quiere entrar, quiere zafar Dice que no quiere echar, quiere voltear Dice no querer crear, quiere sonar Dice no querer sentir, quiere aplastar Si no pierde la cabeza no puede soñar Si no escupe su demencia no puede bajar Si no encuentra la manera se va a destruir Si no va en su colgadera se quiere morir Dice que no quiere paz, quiere moquear Dice que no quiere show, quiere brillar Dice que no quiere más, quiere estallar Dice que no quiere andar, quiere estrellar Dice que no quiere, si no quiere, si no va a tratar Pero no importa si convence a los demás Llegó su hora y no le vale solo discutir Ahora te muerde y solo la quiere pudrir De nada sirve si no quiere, si no va a tratar Pero no importa si convence a los demás Llegó su hora y no le vale solo discutir Ahora te muerde y solo la quiere pudrir De nada sirve si no quiere, si no va a tratar Pero no importa si convence a los demás Llegó su hora y no le vale solo discutir Ahora te muerde y solo la quiere pudrir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!